Vamos a hallar la diferencia de potencial entre dos puntos en las proximidades de dos hilos infinitos de carga dispuestos en planos distintos. Vamos a ubicar a un hilo de carga en correspondencia con un eje coordenado, este hilo de carga es lambda 1, y vamos a disponer otro eje coordenado en la perpendicular, coincidiendo con la perpendicular entre los dos hilos de carga. Por simplicidad en la observación de la configuración, vamos a suponer que el segundo hilo infinito de carga está ubicado sobre el plano coordenado perpendicular al primer hilo de carga. Después vamos a ver que la fórmula que vamos a obtener es válida, aunque este no fuera el caso, aunque el segundo hilo de carga no estuviera sobre el plano perpendicular al primero. Esto sería lambda 2. Y vamos a hacer lo siguiente, los puntos entre los cuales vamos a querer obtener la diferencia de potencial, dibujo los hilos de carga en otro color para que quede claro, más claro, este es uno, lambda 1, y este es otro, este es el otro, lambda 2. Bien, ahora, acá dibujamos un prisma. Hemos dibujado un prisma ahí, este es el punto A, y este es el punto B, y queremos hallar la diferencia, no, este es el punto B, mejor, en planos distintos, también, este es el punto B. Queremos hallar la diferencia de potencial entre A y B. Vamos a acotar, esta es la coordenada Z del punto A, que llamamos C, esta es la coordenada I del punto A, que llamamos B, esto es I, esto es Z, y esto es X, es una terna derecha. Y esta es la coordenada Z del punto B, que llamamos A. A, ahí está, entonces A tiene coordenadas 0, B, C, 0 en X, B en Y y C en Z, y B tiene coordenadas A, 0, 0. Bien, lo que queremos averiguar es B sub B menos B sub A. Bien, nosotros tenemos la definición de diferencia de potencial que escribimos acá. B sub B, B sub B menos B sub A, es menos la circulación entre A y B del campo eléctrico, diferencial de B. Y sabemos, este es el eje Z, y este es lambda 1, así que vemos que lo dibujo. Ahora, sabemos que esta propiedad es independiente del camino, esta circulación la podemos evaluar por el camino que resulte más cómodo. Ahora bien, también sabemos que, para poder evaluar esta integral, tendremos que expresar A y diferencial L en un mismo sistema de coordenadas, y sabemos que podemos aprovechar la independencia del camino para elegir uno a través del cual, a lo largo del cual, sea sencillo evaluar este integrando. Bien, también sabemos, cuáles son las expresiones para el campo E sub 1, que crearía la distribución de carga lambda 1 si estuviera sola, y cuál sería también la expresión para el campo E sub 2, que crearía lambda 2 si estuviera sola. También sabemos que el campo E es la superposición de esos dos campos. Y ya que hablamos de superposición, y de la distribución de carga, y de la distribución de campo que crearía cada distribución de carga si estuviera solo, aclaremos algo. El enunciado dice dos líneas infinitas de carga, y no debe decir el enunciado dos conductores infinitos. Porque si estas dos líneas infinitas de carga fueran conductoras, la distribución lambda en ellas, en esta configuración, no podría ser uniforme. Porque en la zona del espacio en la que las líneas de carga se aproximan, si correspondieran a conductores, en esa zona en la que se aproximan, si tuvieran el mismo signo, las cargas de una y otra línea de carga se repelerían, y la distribución lineal de carga en la zona próxima sería más débil que en las zonas en las que las líneas de carga estuvieran más alejadas. Por eso, si las distribuciones lineales de carga van a ser uniformes, esas dos líneas de carga no son conductoras. Dicho esto, sigamos con el problema. Tenemos dos líneas de carga que no son conductoras, y por eso tienen densidad de carga uniforme. Por eso podemos suponer que tienen densidad de carga uniforme. Habrá algún vínculo interno en las dos líneas de carga que sostiene a las cargas en su posición, de manera que las densidades permanezcan uniformes, pese a las fuerzas laterales que aparecen dentro de cada distribución. Pero no es eso de lo que nos tenemos que ocupar, sino de calcular B sub B menos B sub A. Sigamos escribiendo lo que sabemos. E sub 1 sería lambda 1 sobre 2 pi epsilon 0, 1 sobre R en R1. Son expresiones sencillas, pero expresiones que corresponden a sistemas de referencia. Primero en coordenadas cilíndricas, y segundo, rotados unos respecto del otro. El eje de simetría de este sistema de coordenadas cilíndricas en la que está expresado E sub 2, está girado a 90 grados respecto de este sistema de coordenadas cilíndricas y además desplazado. Con lo cual, no podemos sumar estas dos expresiones así. Y si pretendiéramos tomarnos el trabajo de hacer una traslación y una rotación de este eje de coordenadas y cambiar la expresión de E sub 2, por ejemplo, luego todavía tendríamos el problema de elegir una trayectoria entre A y B que hiciera fácil la integral de esa suma que obtuvieramos en un sistema de referencia común a ambos. Por suerte tenemos otro recurso. B sub B B sub B menos B sub A por superposición del campo E sub 2, por superposición del campo de E sub 1 más E sub 2, diferenciales entre A y B. Bien, pero sabemos que es el producto escalar es distributivo respecto de la suma matemática. Entonces esto lo podemos escribir como menos la integral entre A y B B sub D sub 1, diferencial L, menos la integral entre A y B D sub 2, diferencial L. Y ahora que tenemos esto escrito así, podemos decir, si puedo evaluar esta integral en forma independiente de esta, y sabiendo además que esta integral no depende del camino, puedo no usar el mismo camino para ambas. Usar un camino conveniente para evaluar la integral 1 y otro camino conveniente para evaluar la integral 2. Pero además tampoco necesito usar el mismo sistema de coordenadas. Evalúo esta integral en un sistema de coordenadas dispuesto convenientemente para evaluar esta integral y hago lo propio con esta otra. Fíjense que esto es lo mismo que decir B sub D menos B sub A es igual a B sub B menos B sub A creado por la distribución de cargas 1 más B sub D menos B sub A creado por la distribución de cargas 2. Fíjense que hemos hecho, hemos demostrado que si vale el método de superposición para campo eléctrico, o sea, si yo puedo suponer que el campo eléctrico que crea la unión de estas dos distribuciones de carga es la suma de los campos eléctricos que crearía cada uno por separado es decir, la suma de los efectos provocado por la suma de las causas también puedo aplicar el método de superposición en el cálculo de diferencias de potencial o sea, de las propiedades del campo electrostático estamos demostrando que si el método de superposición es aplicable en términos de campo eléctrico también lo es en términos de diferencia de potencial es una demostración que parte de todas maneras de un supuesto no lo he mostrado todavía y es que el método de superposición vale para el cálculo del campo eléctrico resultante no lo vamos a demostrar acá eso pero está demostrado en un apunte que está en el campus y que también está debajo de este video en el sitio que se llama superposición en electrostática por eso el procedimiento de superposición es un método y no un principio para electrostática porque su aplicabilidad se puede demostrar a partir de las dos propiedades integrales del campo electrostático acá hemos utilizado una para demostrar que si se puede aplicar superposición sobre el campo eléctrico también se puede aplicar superposición sobre las diferencias de potencial sigamos con el ejercicio ahora si podemos calcular esto por cualquier camino y en cualquier sistema de referencia usamos el sistema de referencia en el que es válida esta expresión de E sub 1 y elegimos un camino conveniente en este sistema de coordenadas si miramos la distribución 1 que corresponde al hilo vertical veremos que una distribución conveniente es un arco de circunferencia hasta un punto que llamamos M después un tramo recto perpendicular al hilo de carga hasta otro punto que llamamos N y después de N hasta B de N M A o mejor dicho A M N B desde el comienzo hasta la llegada es una trayectoria conveniente para evaluar esta diferencia de potencial porque V sub B menos V sub A por el camino 1 lo podré suponer igual a V sub B menos V sub M V sub N perdón más V sub N menos V sub M más V sub M menos V sub A estamos todo otra vez todo para la configuración 1 ponemos el subíndice 1 a los tres paréntesis es este tramo más este tramo más el arco de circunferencia pero fíjense podemos decir que V sub B menos V sub N es igual a V sub M menos V sub A igual a 0 porque E es perpendicular a diferencial E en ambos tramos y lo podemos ver acá esto es C sub 1 en este tramo fíjense y eso es C sub 1 en el arco de circunferencia también también perpendicular con lo cual V sub B menos V sub A creado por la configuración 1 es igual a V sub N V sub N menos V sub M en la configuración 1 ahora aplicamos esta definición en este sistema de coordenadas para este tramo V sub N menos V sub M creado por 1 es menos la integral entre M y N partida es el límite inferior llegado al límite superior de lambda 1 sobre 2 pi epsilon 0 R en R U diferencial R en R1 también ya podemos ver que en este tramo E y diferencial R y diferencial L coinciden porque diferencial L es diferencial R y E es colineal con diferencial R y tiene también el mismo sentido de manera que no hay signos involucrados acá es el producto de los módulos lo podemos escribir así por lo tanto V sub N menos V sub M creado por 1 es igual a lambda 1 sobre 2 pi epsilon 0 estoy sacando el signo porque lo voy a considerar ahora diferencial R sobre R sería la integral el logaritmo natural del cociente entre la coordenada R del punto N sobre la coordenada R del punto M pero como está el signo menos tenemos que invertirlo o sea que acá arriba va la coordenada R del punto M la coordenada la coordenada del punto M es B esa es la coordenada R del punto M entonces acá va B y la coordenada R del punto M es A bien obtenida esta expresión en forma analítica o sea con consideraciones matemáticas vamos a someterla a una validación física B es menor que A con lo cual este logaritmo es negativo y si el logaritmo es negativo B sub N tiene que tener menor potencial que B sub N y esto está bien porque N está más lejos del hilo de carga de densidad lambda 1 que M y si el hilo de carga tiene signo positivo es decir si este lambda es positivo B sub N resulta menor que B sub M tengo que hacer trabajo para acercar una carga positiva a un hilo de carga infinito cargado positivamente de manera que esta validación nos muestra que no nos hemos equivocado en el manejo de signos que hicimos previamente es muy conveniente hacer este tipo de validaciones cada vez que estamos resolviendo ejercicio y pasamos por un ejercicio de este tipo y pasamos por un ratito de matemática en la que despejamos cambiamos de término y utilizamos signos hay muchos cambios de signos en las evaluaciones del campo eléctrico y de diferencias de potencial así que hay que tener cuidado con esas cosas bueno esto es B sub B menos B sub A creado por 1 banda 1 sobre 2 pi epsilon 0 logaritmo natural de B sobre A ahora fíjense que A es la coordenada radial en este sistema de referencia del punto B y B es la coordenada radial en el mismo sistema de referencia del punto A de manera en el que lo único que interesa son las coordenadas radiales de los puntos de inicio y llegada y que esté la coordenada del del punto de llegada como denominador se corresponde con el hecho de que esta circulación tiene un signo menos adelante además que es razonable que siendo A mayor que B B sub B creado por 1 sea menor que B sub A creado por 1 porque B está más lejos de A de manera que por cualquier camino que elijamos llevar una carga de B hasta A implica hacer trabajo porque es acercarla podemos dar rodeos pero vamos a terminar más cerca del hilo de carga de lo que empezamos entonces B sub B tiene que tener menor potencial que B sub A podríamos hacer el mismo razonamiento para calcular la componente de la diferencia de potencial creada por la distribución 2 pero podemos limitarnos a dibujar cuál sería una trayectoria conveniente para evaluar esta diferencia es decir para evaluar esta integral en el sistema de coordenadas del hilo de carga 2 deberíamos hacer esto fíjense vamos a tratar de que el dibujo salga bien una trayectoria conveniente sería ir por un arco de circunferencia de radio B hasta el plano que forman el punto A y el hilo de carga esto sería un arco de circunferencia digamos más o menos así después ir paralelo al hilo de carga hasta la vertical que pasa por A y finalmente trabajar por A si comparan esta trayectoria conveniente con la que dibujamos para la distribución de carga lambda 1 van a ver que es enteramente análogo pero ya sabemos lo que da no hace falta hacer todo B sub B menos B sub A creado por la distribución de carga 2 será lambda 2 sobre 2pi epsilon 0 logaritmo natural D fíjense que respecto del hilo de carga 2 B también está más lejos que A porque la coordenada B es más grande que la coordenada C entonces razonando nada más que físicamente sabemos que esta diferencia tiene que dar negativa o sea en el denominador tiene que ir la coordenada más grande y la coordenada más grande es B o sea el directo es B abajo y C arriba y ahora podemos hacer la verificación al revés esto es matemáticamente correcto acá pusimos en el denominador la coordenada de el punto de llegada fíjense que la coordenada radial de B el punto B en el sistema de referencia de lambda 1 era A y fíjense que lo mismo tiene que ocurrir aquí esta debería ser la coordenada radial de B en el sistema de referencia de lambda 2 y vemos que efectivamente esta es la coordenada radial de B en el sistema de referencia de lambda 2 o sea que tranquilos podemos escribir que B sub B menos B sub A es igual a lambda perdón a 1 sobre 2 pi epsilon 0 lambda 1 lambda 1 logaritmo natural de B sobre A más lambda 2 lo mismo natural de C sobre y 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 este es el resultado para nuestro problema no no y